Ojo con lo que te voy a decir. De acuerdo a cifras publicadas por el Inegi durante el tercer trimestre de este 2020, la economía mexicana registró un crecimiento de 12% en comparación con el trimestre anterior. Esto coloca a México en una posición estratégica a nivel global. Somos la economía con mayor recuperación en el tercer trimestre de 2020 después de Estados Unidos, de Francia, España, Italia y Portugal. Estamos en sexto lugar. Estamos en sexto lugar en tiempos de COVID-19. ¿Cuál es la nota? Que nosotros, a diferencia de muchas otras naciones, no nos hemos endeudado. Si te das cuenta, las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí están funcionando. Y no lo digo yo. Insisto, lo dicen el Inegi, el Global Business Times y muchas otras fuentes particularmente confiables. ¿Por qué será que nadie habla de esto? ¿Por qué será que en muchos medios y en muchas redes insisten en hacernos pensar? Insisten en hacernos creer que vamos al despeñadero? Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, somos tus amigas Armida y la Flaca del show. De Armida y la Flaca. Les queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música. Muchísimo cotorreo, diversión. Chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes, porque solamente nos falta tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca. De lunes a viernes, en tu estación favorita.